Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria Hoy continuaremos con este nuevo video curso del OCS Inventory en esta ocasión vamos a ver como realizar el inventario a equipos Windows hay que resaltar que el soporte para los equipos Windows vienen desde el Windows XP en adelante entonces con los diferentes agentes entonces podemos inventar equipos Windows XP Windows 7, Windows Vista Windows Vista, Windows 7 Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10 vamos a ingresar a nuestra consola de administración para evidenciar que no tenemos en este momento ningún equipo inventariado en este momento no tenemos un computador inventariado entonces ahora vamos a conectarnos a una máquina remota en donde ya tenemos descargado nuestro agente para ella bueno acá tenemos nuestra máquina equipo remoto vamos a ingresar a la carpeta de descargas que es donde ya tenemos nuestro OCS descargado en la versión 2.1 recordemos que la descarga de la gente se realiza a través de la de la página OCS Inventory en el mismo lugar donde descargamos nuestro servidor ok en videos pasados esta instalación tiene que hacerse con el usuario administrador no necesariamente tiene que irse equipo por equipo ya que se podría realizar un instalador a través de GPO o políticas de grupo en un dominio Windows si se tiene o da las instrucciones a las personas que no trabajan dentro de la compañía y no están dentro del dominio que descargue el paquete y con un instructivo de instalación aunque nosotros también podríamos crear un paquete MSI o un BAT para que realice la instalación de forma automática en los equipos de los usuarios luego que lo hemos descargado solamente vamos a la ENET me va a decir la licencia como tal la aceptamos me pregunta que tipo de inventario vamos a realizar si es un inventario local o vamos a realizar un inventario a través de red el local el inventario local es para instalarlo y sacar todas las características del hardware y software que tengo en mi computadora en este momento como todo está centralizado vamos a realizarlo a través de una conexión de red seguido me va a preguntar cuál es la URL del servidor OCS vamos a indicar la dirección IP solamente vamos a cambiar este pedazo ahí para adelante no es necesario cambiar absolutamente más nada el usuario si es requisito para la gente en este momento no lo colocamos como requisito si estamos detrás de un proxy él me va a preguntar qué tipo de proxy estamos la dirección IP del puerto y si se requieren credenciales en este momento como nos estamos detrás de un proxy pues no le escribimos nada luego me va a preguntar las configuraciones de OCS recalco nuevamente que todo esto lo podemos realizar a través de una instalación de batch o de bat o un MSI para hacer la instalación por GPO vamos a habilitar el log vamos a colocarle un tag digamos que son por sedes vamos a colocarle el tag como sede Medellín voy a hacerlo un poco más internacional sede España después me dice no registrar esto como servicio si nos interesa registrarlo como servicio porque necesitamos que cada cierto tiempo que se le indique en el servidor se realice el inventario entonces lo dejamos tal cual mostrar en el Sistray acá en la parte inferior derecha mostrar el icono de OCS dejémoslo así tal cual no lo ocultemos y después de realizarse el inventario que se corra automáticamente la instalación del OCS que se corra automáticamente el inventario para que se me registre en el servidor después me preguntan donde vamos a realizar la instalación ahí en ese directorio por defecto y él procede a realizar la instalación del OCS ya después de que termine de realizar la instalación del OCS vamos a evidenciar en nuestro servidor como se registra la configuración en él ya en este preciso momento ha terminado de realizar la instalación y ahora está enviando el inventario listo vamos a ingresar a nuestro servidor OCS para ver cómo quedó el inventario en este preciso momento en nuestro servidor no hay nada por el simple hecho que no hemos recargado la página vamos a proceder con la recarga de la página para que se me evidencie los cambios que estamos realizando en el servidor Windows como vemos todavía no me ha llegado la confirmación o la configuración que tiene el servidor Windows o el equipo Windows vamos a esperar un poco más se me está demorando un poco pero ya efectivamente terminó la instalación ahora vamos a finalizar vemos que efectivamente ya lo tenemos acá en la parte inferior derecha ahora vamos nuevamente a la página del servidor nuevamente F5 y evidenciamos que ya tenemos nuestro computador registrado si ingresamos al computador vamos a ver toda la información correspondiente a ese computador como el nombre del usuario la versión del sistema operativo el service pack la de usuario de Windows la licencia de Windows como tal la memoria virtual la memoria como tal RAM el agente que está utilizando etcétera esta información que nos está arrojando la vamos a ver en un próximo video después de realizar la instalación en los agentes de Linux Android y iOS ¿listo? así que no es más me despido nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto